Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor I've got a little fight Here in my mind We've got a little flame Hope this is right Love is the way and I just wanna leave it See the light in my eyes Love is the way and I just wanna keep it Hope this is right Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor We should cut it down, and I'ma promise I'ma break it up, what, when she come away He'll stay, I promise, but she's a runaway So we gon' hit it uptown like every single day But she makes me feel, she makes me real She makes me a drop right on it Every time a classic on the back, right on it, yeah I got a little fight, here in my mind We've got a little flame, hope this is right Love is the way, and I just wanna leave it See the light in my eyes Love is the way, and I just wanna keep it Hope this is right Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor Te quiero amor, dímelo por favor Yo no tengo, no tengo, no tengo amor